En el primer semestre del año van 500 siniestros viales de motociclistas en el área metropolitana de Guadalajara. El saldo es de 139 personas heridas y 21 muertes. El director general del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, José Parra Sandoval, informó que a partir del 5 de agosto es obligatorio el uso del casco certificado de acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado. La Organización Mundial de la Salud informó que usar cascos certificados puede reducir hasta en un 39% las probabilidades de muerte de un usuario motociclista y hasta en un 72% las probabilidades de sufrir lesiones graves durante un percance. Sí hay todavía riesgos, hay que ser claros, de siniestros viales. Lo que ha aumentado ahorita, refiriéndonos exclusivamente a las muertes por motociclistas, sí se ha incrementado más la muerte del motociclista porque hay más aumento del uso de la motocicleta en nuestro estado. Seguro has visto a toda una familia a bordo de una moto o trabajadores que van en periférico junto a los trailers. La motocicleta se está usando mucho para el trabajo, pero también para llevar a los menores a la escuela con uso familiar. Lo único que le recomendamos es que no viajen niños menores en la motocicleta, no más de dos usuarios y sobre todo esta nueva ley que entra en vigor el día 5, donde deben de usar el casco certificado, que va a traer la certificación en la parte posterior. Por eso se hace esta nueva aplicación de la ley para que la gente se cuide más y evitar muertos por estas causas. En el último estudio del Observatorio de Lesiones, que corresponde al 2023, en Guadalajara, el 88% de los motociclistas utilizan casco. Sin embargo, solo el 66% llevan cascos certificados. Con imágenes de Yacir González, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.